Hola que tal amigos, comenzamos con un nuevo video El dia de hoy comenzamos este video, este vlog del dia de hoy amigos, un poco desagradable Ya que a la italica 125, de por si esa moto ya había tenido un choque, entonces las barras se enchuecaron un poco Se le empezaba a salir el aceite de las barras, anteriormente hace como unos 6 meses ya se las había hecho el cambio De los retenes y del aceite y ya había quedado y apenas hace dos días le empezó a botar el aceite otra vez Entonces lo que hicimos fue cambiar retenes, pero pues no, no quedó, entonces es porque las barras ya están más chuecas Entonces ya no hace el funcionamiento que debe de ser, entonces pues vamos a ir a comprar unas, unas barras nuevas y cambiárselas Quédense en este video amigos, si ya saben no olviden suscribirse, compartir y dejar su like Quédense en este video Hola amigos pues ya pasó mi hermano, porque este, nada más puede pasar uno, bueno estar uno ahí Entonces este, pues ya por lo del COVID y de sana distancia Entonces pues, ya está ahí mi hermano pidiendo las barras, a ver ahorita que le, que tal, a ver si son las de esa moto Hola amigos pues ya se compraron las barras, aquí están las dos nuevas Este, para que, para cambiárselas Costaron 770 Las dos barras, entonces pues ahí están Esas barras se quedan abajo Ya no levantan, entonces pues ya por eso las compramos Y pues ya, ya vamos para la casa para instalarlas, a ver que tal queda Sale ya vamos llegando aquí a la casa, ahí están las barras nuevas Y de aquel lado pues ya están puestas las barras, las que tenía antes No sé si se alcanza a ver ahí, ahí están medio chuecas, esta se ve así medio pandeada No se alcanza a notar mucho en la cámara, pero si están chuecas Entonces pues ya nada más se tiene que quitar la que es la llanta Y pues los tornillos que lleva aquí abrazando las, las barras Y posiblemente pues nada más montar las nuevas Y pues ya, ahorita ven como amigos Empezar a desarmar amigos, como les comenté Quitar todas las abrazaderas que llevan ahí las Las este... Ay, hay un inconveniente, creo que Se cayó mi gato Nuestra cubeta, ya se rompió la cubeta Cámbiale, hay que ponerle unos tabiques Amigos hay que ponerle ahí este algo Para que la moto cuando se le quite la llanta no se vaya para enfrente Pero ahorita le pusimos una cubeta Pero esa cubeta ya se la había puesto mi hermano como dos veces Pero pues ya la rompió Entonces pues vamos a ponerle otro bote o unos tabiques yo creo Porque pues la verdad no tenemos gato Entonces pues Pues vamos a poner otra cosa Bueno si tenemos gato pero pues ese no nos sirve Entonces pues Vamos a ponerle este, otra cubeta A ver A ver si nos enoja mi mamá ahorita de que Ya rompimos un montón de cubetas Ya nada más es cuestión de que De que se ponga ahí para que no se baje Tanto la moto Ya se va a comenzar a quitar la llanta amigos Para que ahora si podamos sacar esas barras Y poner las nuevas Ya se va a comenzar a quitar la llanta Ya se va a comenzar a quitar la llanta Ya se va a comenzar a quitar la llanta Ya se va a comenzar a quitar la llanta entonces ya igual ya están sensibles ya es mejor que las cambiemos ahí está la otra, la otra no se ve mucho pero pues también también está un poco pandeada pero pues ya ya compramos las nuevas ya para ponérselas ya nada más falta colocarlas, hacer el mismo procedimiento y ya queda lista ya se están colocando las barras nuevas amigos igual el mismo procedimiento nada más se meten a la misma distancia que estaban de hecho aquí las dejamos yo creo que como 2 milímetros de hecho así como están así las dejamos nosotros de hecho así deben de ir muchos las ponen más arriba o más abajo más abajo no creo porque si no se cae no cae ahí a menos que tengas más arriba de hecho en un video nos comentaron que las chaparrábamos de adelante que se vería mejor pero pues ahora no sabemos ajá entonces pues nosotros la dejamos así pero de igual forma pues ahora sí que muchos la ponen las barras ahí que salgan más para que la moto se haga más chaparra entonces pues así la dejamos nosotros amigos y ya y posteriormente pues se tiene que que igual apretar los mismos tornillos y bueno amigos nada más es al llegue yo sé que ese es importante ¿por qué? porque en dado caso que lleguen a pasar un bache o un tope o a que si les gusta hacer caballitos pues las barras se pueden empezar a levantar entonces nada es al llegue si es un poquito fuerte pero no tan fuerte porque los tornillos los pueden tronar entonces pues nada más es al llegue ahí que sientan que apretó bien ya se colocó ese se apretó de aquí arriba ya vamos a colocar el otro a la misma distancia se pueden dar cuenta ahí está un poquito más arriba ese debe de ir un poquito más abajo un poquito más, poquitito ahí está amigos ya quedó ese también ya nada se aprieta y ya queda apretado de aquí arriba porque después se aprieta de ese lado como ya vieron como se desapretó se vuelve a apretar todo está apretando lo que es la manguera del caliper amigos que va sujeta ahí para colocar la llanta poner el caliper en lo que es el disco y pues lo que hace falta nada más ¡Suscríbete al canal! y pues ya está amigos pues ya este Como pudieron ver ya quedó la moto Lo que hace falta Si le hace falta un poquito de aceite a las barras Obviamente cuando compra las barras Cuando compra las barras Traen obviamente Una cantidad de líquido de aceite Pero Pues ya es dependiendo de su gusto Entonces nosotros la queremos más rígidas Que sean más rígidas las barras Que puedan botar un poquito más rápido Entonces hay que echarle un poquito más de aceite Y para eso ya puestas Podemos empezar a quitar estos tapones de aquí De las barras justamente Ahí como pueden observar Al final tengan cuidado porque Sale el resorte con fuerza O sea no mucha fuerza Pero que si Si dicen hermano que tengan cuidado Porque el resorte sale como Como cohete yo creo No es cierto no sale tan fuerte amigos O sea es poquito o sea nada Ejerzan tantita fuerza en lo que están quitando Lo que es el La tuerca El tapón Para que no lo bote tan Tan fuerte Ya se quita ese y se quita el de este lado Y se le agrega un poco de aceite De este amigos Este que tenemos por aquí Entonces pues le agrega poquito De hecho ya no tenemos mucho Se alcanza a ver ya es bien poquito Pero pues con este alcanza Y es suficiente Ya le echamos un poco más de aceite amigos A ver que tal Si que como reacciona Esta ya sube más Un poquito más rápido Ya digo como pudieron ver No le echamos mucho Pero pues si ayuda un poquito más Vean Ahí baja y se regresan solitas Ya es el funcionamiento que debe de hacer Se baja y se regresan solitas Igual cuando ustedes vayan a echarle el liquido A sus A sus barras Y estén Y estén así Ya desmontadas Lo que tienen que hacer Ya cuando se haya quitado el seguro El tapón El resorte Tienen que bajar Lo que es Esta barra de aquí La presionan Obviamente ya no va a ser tanto Ya no tiene presión Porque ya no va a tener aceite Ni el resorte exactamente La presionan hasta abajo Bueno la dejan hasta abajo Y posteriormente le echan el aceite Por lo regular Le dejan hasta por aquí el aceite Se le echa cuando esté la barra abajo Aquí le echan Hasta por aquí donde está mi dedo Le echan el aceite Igual que el aceite No va a llegar hasta donde está La rosca del tapón Por aquí más o menos Por donde está mi dedo Es lo que le deben de echar de aceite Entonces Ahí por quien quiera echarle Les quiera hacer el cambio de aceite Igual ya este Igual no es complicado Ahorita no lo hicimos No se los mostramos Pero Pues no es complicado amigos Entonces pues ya ahí quedó la La italica 125Z Con nuevas barras Y ahorita lo único que vamos a hacer Vamos a hacer el ajuste De la cadena Porque ya está un poco Bien guanga esta cadena Ya nada más un poquito No le falta mucho tensarla Pero Pues si Para que quede bien Pues ya ahí quedó amigos Ya quedó la 125 Ya quedaron lo que son las barras Igual la cadena ya se la ajustamos Eso no lo grabamos Pero Pues nada será Apretarle A ajustar la cadena Y listo Entonces Entonces pues ya Espero que les haya gustado este video amigos Si alguien de ustedes O O alguna persona No sabe como Hacerle el servicio A las barras Déjenos aquí en los comentarios En la cajita de comentarios Si quieren que hagamos un video al respecto Ya que tenemos esas barras por ahí Para Pues hacer la Hacer el video con esas barras Ya que están ahí sin Sin utilizarse Y enseñarles como hacer El servicio A sus barras Entonces Espero les haya gustado este video amigos Sea de su agrado Espero que tengan un excelente día Ya saben Suscribirse Dejar sus likes Y nos vemos Para la próxima